El proyecto de mentores tiene como propósito formar y capacitar a los docentes para cumplir una nueva función. Son maestros que han sido seleccionados desde escuelas primarias que estaban trabajando como maestros y que después de pasar por varias instancias de selección, entrevistas, resoluciones de casos, fueron seleccionados para incluirse en este proyecto que es acompañar a docentes que recién se inician en las escuelas. Es un proyecto novedoso en la provincia de Córdoba que se han hecho proyectos similares en el país y en el mundo, pero que en este caso, en la provincia de Córdoba, adquiere una significatividad especial que es un trabajo cuerpo a cuerpo, es decir, el mentor junto con el maestro en la escuela trabajando. Los propósitos del proyecto de Sala en Sala son formar a un grupo de maestras jardineras que van a trabajar, por un lado, en las salas de tres de los jardines de infantes de la provincia y también van a trabajar en salas cunas que están vinculadas más al área de desarrollo social, fortaleciendo las tareas educativas que se desarrollan en esas salas cunas, que van a estar cercanas a los jardines de infantes a los cuales también están asistiendo. La idea es que puedan enriquecer las actividades que se llevan adelante con los chicos y que puedan colaborar en la revisión de las propuestas que llevan adelante los maestros que trabajan en esos espacios. La otra cuestión que me parece muy novedosa y que quiero reconocer es que se han seleccionado a los docentes con mucho cuidado a través de un concurso que implicó diferentes instancias y esto es un modo de reconocer la tarea de esos docentes y también de legitimar la tarea de esos docentes frente a los otros docentes con los cuales van a ir a trabajar. Esto del concurso creo que no tiene ningún antecedente en nuestro país, por lo menos, para este tipo de tarea. A las escuelas han llegado estos docentes con una propuesta de trabajo a mediano y largo plazo y fundamentalmente la propuesta con diversos matices en cada proyecto consiste en la posibilidad de mejorar la práctica docente fundamentalmente basada en el trabajo entre colegas y pensar mejoras, hipótesis distintas en relación a las enseñanzas. Eso tienen en común los tres proyectos. Después, cada proyecto tiene una traducción propia que lo define a ese proyecto como tal y no como a otro. Este programa lo que está poniéndose ya como propósito o planteándose como propósito es que siempre podemos hacer las cosas de otra manera. Que hacer las cosas de otra manera no significa necesariamente hacer una evaluación negativa de lo que hay sino que es ponerse cuando uno inicia a acompañar con otro, al lado de otro a mirar un mismo fenómeno para hacerle una pregunta porque suponemos que siempre puede haber otra manera para alcanzar las mejores situaciones armar las mejores experiencias para los chicos. Creo que también uno podría pensar que un reto tiene que ver con reconocer que se trata de un tipo de trabajo que no se puede pensar a solas y que no se puede pensar en un tipo de relación de acompañamiento que se desligue de un contexto institucional de un contexto social de un contexto epocal y de un contexto político. Los docentes están muy contentos en primer lugar que eso es bueno son privilegiados porque ellos están formando parte de un programa que no solamente va a poner a prueba algunas hipótesis en relación a la enseñanza sino también junto con ellos estamos poniendo a disposición de ellos otras instancias de formación donde tiene que ver con no solamente pensar lo que pasa en la escuela o lo que podría pasar en las escuelas sino también de formación teórica para que ayude a construir otros caminos alrededor de lo que puede pasar en la escuela. Así que me parece que están muy entusiasmados muy expectantes de alguna manera están inaugurando nuevos roles o nuevos lugares en el sistema escolar y eso tiene algo altamente positivo que tiene que ver con los desafíos con armar algo nuevo y también con la posibilidad de sostener algunos espacios de vacancia de no saber lo que va a pasar no está todo escrito no hay todas recetas sino hay muchas cosas que se van escribiendo y solucionando y generando y construyendo en la práctica que también los posiciona a ellos en una labor profesional esperemos visibilitar. ¡Gracias!